Si tú me quieres ver, yo no quiero sufrir Contigo me voy a disfrutar, aunque en ti no es de morir Si tú me di cuenta, me abandonaste y me dejaste serás tu día más Sufiendo un punto retoche en mi corazón, yo no confío Si tú me quieres ver, yo no quiero sufrir Contigo me voy a disfrutar, aunque en ti no es de morir Con ti no es de morir Contigo me voy a disfrutar, aunque en ti no es de morir Contigo me voy a disfrutar, no puedo vivir sin ti Si tú me quieres ver, yo no quiero sufrir Contigo me voy a disfrutar, aunque en ti no es de morir Contigo me voy a disfrutar, conmigo voy a morir Contigo, hasta las puertas de la tierra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!